3, 4, 1, 2, 1 Familias afroindígenas de Guavavar en Puerto Cabezas recibieron el proyecto de andenes aéreos y típicos por parte de la comuna Esta obra que hoy estamos inaugurando junto a concejales regionales, concejales municipales, gobierno territorial, gobierno comunal Corresponde a 300 metros lineales, distribuidos en 5 puentes peatonales, 3 alcantarillas, 127 metros lineales de andenes aéreos y 133 metros lineales de andenes típicos Por su parte protagonistas resaltan la importancia de este proyecto ya que viene a mejorar la calidad de vida de la población de Guavavar Nosotros estamos muy contentos, muy alegres porque nosotros tenemos muchos problemas con estos puentes que están allí A veces como se llama la gente de tercera edad, ancianos, descapistados, cuando el tiempo de iva no puede pasar por allí Ahora yo sé que todos están alegres, contentos Me siento muy alegre por estas obras ya que antes no teníamos estas condiciones Solo con esta alcaldía y este gobierno ha sido posible tener este tipo de proyectos en la comunidad de Guavavar Es importante señalar que dichos proyectos sociales que ha venido promoviendo el gobierno sandinista Se están ejecutando en todos los territorios indígenas del Caribe Norte nicaragüense Desde Bill Whip y The Ranking, Lo que se vive